Nutri, aquí le damos la bienvenida nuevamente a Sofía Barberi. Hoy viene con cambio de luz. Un cambio de luz. Me encanta. Así que a mí soy su Sofía. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida nuevamente. Excelente. Perfecto. Me alegro mucho. Y te digo que nuestro público también, porque ya anticipábamos el tema que nos traes hoy. Imagino Sofía, debe ser como la consulta más frecuente, ¿no? La consulta más frecuente, exactamente. ¿Cómo hago para bajar de peso? ¿Tips? ¿Pautas? Bueno, lo que vamos a hablar hoy es de los factores que influyen a la hora de bajar de peso. Ya que es muy habitual que en el consultorio se haga la pregunta, ¿cuánto voy a bajar de acá a fin de año? O si voy a bajar todo lo que yo me predispongo o tengo como objetivo en un mes, en dos meses. Mucha ansiedad en torno al tema. Claro, mucha ansiedad. Y sobre todo, lo que yo había explicado en el primer segmento, que no son dietas restrictivas. Entonces, al no ser una dieta restrictiva, esto va a depender mucho de la fuerza de voluntad también, que ponga el paciente, pero siempre progresivamente, ¿sí? Es un aprender a comer. Es claro, un aprender a comer. Yo enseño a comer saludablemente, ¿sí? Entonces, ¿de qué factores va a depender el descenso de peso? Primero, el tipo de metabolismo que presenta el paciente. Si es rápido, si es lento, ¿sí? Si es rápido, bueno, va a adelgazar rápido, pero si es lento, hay distintas estrategias que pueden ayudar a activarlo. Por ejemplo, el tomar abundante agua, el comer fraccionado, cada dos, cada tres horas. De acá viene el tema de las colaciones, ¿sí? Bien. Entonces, y sobre todo realizar actividad física. Estas son tres estrategias que nos van a ayudar siempre a poder activar nuestro metabolismo. Otro de los factores que también van a influir es el tema de la organización y la planificación de las comidas. ¿Qué pasa? Nosotros por ahí, entre semana, estamos trabajando, entonces vamos a lo rápido. Si nosotros no estamos organizados, no vamos a poder hacer el plan al 100%, algo siempre va a faltar. Y más con la división del plato saludable, que tenemos que tener los tres nutrientes para que sea bien completo. Entonces, yo siempre recomiendo que el fin de semana, por ahí el domingo, cocinen, lo puedan frizar, evitando lo que es el arroz y el huevo, que son alimentos que no pueden colocarse en el freezer. Pero todo lo demás, desde legumbres, las hervimos, las guardamos en bolsitas, en tupper, milanesas rebozadas en avena, en harina integral, bueno, son algunas opciones que sirven a la hora de planificar. Mencionaba, Sofía, esta división del platito, que es lo que comentamos en ese primer encuentro, pero está bueno refrescarlo, creo yo. Sí, 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 para repasarlo. ¿Cómo estaba dividido? Está dividido, mitad del plato de ensalada, cuarto de proteínas, que ahí vamos a tener las carnes, queso, jamón cocido, huevo. Bien. Y el otro cuarto de los hidratos de carbono que aportan fibra, todo lo que es arroz integral, las legumbres, los fideos integrales, algún pan que quede avena. Bien, y esto tiene que respetarse siempre, digamos todos los días hay que tratar de cumplir con esa proporción. Sí, tratar de cumplir. Buenísimo. Es que es verdad eso que decís, Sofía, que por ahí está bueno planificar, organizarse, porque si no uno en el trabajo, bueno, termina comiendo lo que encontraste ahí en el casquito de la esquina, en algo rápido, uno come mal. Sin duda. Entonces está bueno hacerlo consciente y llevarlo a la práctica, ¿sí? Otro factor que también es importante, elaborar recetas fáciles y que sean con mucha practicidad. No tan elaboradas. No enrojarnos. No enrojarnos, zapatitos rellenos, todo eso que lleva por ahí como mucha preparación. Si están dentro de la planificación del domingo, perfecto, ya los dejamos preparados, pero si no en el día a día cuesta y el paciente lo termina de dejar al plan. Digamos, preparaciones muy elaboradas. El tema de las emociones también va a influir en esto del descenso de peso, que ya lo he venido explicando. Y también saber que el hábito saludable se va a adquirir en mayor o menor tiempo, sobre todo con la fuerza de voluntad que ponga el paciente. Tal cual, está mucho en uno. Qué importante esto que mencionabas del ejercicio, ¿no? Porque por ahí uno cree que hay dietas mágicas, recetas mágicas y no existen, ¿no? Tiene que ir siempre de la mano. Acompañado. Claro. Sí, sí. El buen plan alimentario, la buena hidratación y la realización de actividad física, ¿sí? El etiquetado nutricional también es un factor que por ahí las personas uno no lo tiene muy en cuenta por el motivo de que vamos al supermercado y vemos que dice el hay y lo compramos. Claro, galleta es salvado y me llevo. La meten porque es salvado. O dulce de leche el hay, bueno, por ahí no me controlo con la cantidad y termina teniendo el mismo porcentaje, no de grasa, porque se hace un dulce de leche el hay con leche descremada, pero tiene agregado de azúcares también. Entonces, siempre ya en otro segmento vamos a hablar un poco de esto más con detalles, pero es muy importante que se tomen aunque sea dos minutitos para leer bien lo que están comprando. Bueno, ahora con el etiquetado frontal yo creo que se va a facilitar un poquito esa tarea, ¿no? Eso, como la ley ya se aprobó, está bueno, como que le facilita por ahí un poco la lectura del producto al paciente. Sofi, recién hablabas también de incorporar líquidos, de hidratarnos, pero está bueno hacer esa diferenciación que vos hiciste también en su momento, que el agua es agua, que por ahí uno dice, no, tomo café, tomo mate, tomé un jugo, una gaseosa, que no es líquido, sino que es agua lo que es importante. Eso es lo importante, agua, soda, la soda por ahí tiene gas, entonces, bueno, evitar consumirla en la comida, durante la comida. Bien. Con esto de las infusiones, que vos ahí me decías, mate, té, si nosotros le agregamos edulcorante o azúcar, va a ser diurético y se va a eliminar rápido por riñón, no se alcanza a mantener en el organismo. Voy a hacer bis, básicamente. Claro, eso es. Claro. Es así. Entonces, bueno, está bueno hacer esta diferencia y el jugo, la gaseosa, no nos va a hidratar, nos va a deshidratar con el contenido de azúcar. ¿Cómo sé cuál es mi peso ideal, por ejemplo? ¿Cómo sé si estoy excedido, cuántos kilos? Porque no estamos hablando, por supuesto, para nada de algo estético. No, obvio. No estamos hablando de salud, de cuánto tengo que pesar según mi edad, según mi altura. ¿Cuál es la manera? Sobre todo, acá lo importante no es quedarnos nada más con el dato del peso. Cada vez tratamos de alejarnos de los estereotipos, por así decirlo, y está bueno ver el tema de la composición corporal. Bueno, si hago actividad física, cuánto hay de músculo, cuánto hay de grasa, mejorar esa composición y también que esté, como importante, el dato del peso. Yo en el consultorio trabajo más con el peso habitual del paciente. Yo le pregunto en su anamnesis, ¿cuál es el peso con el que vos te has sentido cómodo durante un largo plazo y te ha gustado ese peso? Porque si no es como el peso ideal, se hace una fórmula, se calcula, se tiene en cuenta la altura del paciente, pero no deja de ser una fórmula. Claro, es importante saber cómo está con vos. Claro, claro, hay una conformación grande. Entonces, cuando yo, si yo le digo al paciente, tenés que pesar esto, no estoy cuidando su salud emocional. Entonces, si trabajamos con el peso habitual, es más factible llegar al peso que ellos quieren, de manera saludable. Perfecto, y a no volverse locos sobre todo, ¿no? A bajar los niveles de ansiedad. ¿Vos qué les recomendás cuando vienen quizás con esa...? No, que lo tomen con tranquilidad, que cada uno tiene un proceso diferente al otro, que cada persona es un mundo diferente. Seguro. Y que, sobre todo, también yo me inclino por la parte de la meditación, que está bueno y eso te baja tensiones, te baja el nivel de estrés. Y por ahí, bueno, tomarlo con calma y respetando cada pequeño esfuerzo que logran en el consultorio. Tal cual, de a poco. Excelente. Bueno, ya quiero ver esa cocina juntas con la Vito. Sí, va a estar buenísimo. Vamos a ver si... El próximo martes. Sí, porque habíamos propuesto que puedan cocinar juntas, Vito, de la mano de Sofi, para ir haciendo la receta paso a paso, pero que la Sofi pueda darles todos los aportes nutricionales y demás de nuestra comida, que siempre es muy saludable aquí. Bueno, salvo cuando hacemos fritaca, todo eso. Ahí, bueno, ahí no lo hemos permitido. Hay excepciones, por supuesto. La mayoría de las recetas que proponemos, por supuesto, son saludables para nuestro público, así que vamos a esperar a full esa receta. Gracias, Sofi. Gracias, Sofi, un placer. Un placer, como siempre.